Recetas de lluvia y azúcar De pequeña, de pequeña me leí un libro de mayores que contaba que podías comerte la vida a cucharadas. Este recetario sirve para endulzar las emociones que nos acompañan cada día y comprender que la imaginación, la imaginación es un ingrediente absolutamente imprescindible. El respeto, el grito y el bozal. Cuando el mundo era un grito, daba muchísima pena la verdad. Todo estaba lleno de mordiscos. Cualquiera podía arrancarte un brazo, una pierna o un pensamiento solo porque se había levantado de mal humor. ¿Os lo pudeu creura? Siempre ganaba el más listo o el más fuerte. No había amigos ni hermanos. Nadie ayudaba a nadie porque no te podías fiar. ¡Guau! Un día, un día, una mejilla muy valiente le dijo a una torta ¡Esto no puede ser! ¡No me puedes pegar! Entonces, rápidamente, alguien llamó al respeto. Y este nos demostró que podemos vivir juntos. Todos. Estrellas, piedras, lobos, personas. Y también vale atención para los perros y los gatos que ese día no estaban y no se enteraron de nada. Hay que ver. Atención, atención. Receta para conseguir respeto. U No dejes que nadie, nadie te trate mal. Ni siquiera tú. Dos. Cuando molesta algo, se puede decir. Eso sí, sin levantar la voz. Tres. Si se tienen gritos dentro, como no se deben tragar, es mejor meterlos en una cacerola y poner la tapa. Hazlo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Los gritos son veloces y enseguida se escapan de la boca. Cuatro. Pensar con la escala del mundo. Cuando te creas pequeño, piensa como un oso. Cuando te creas fuerte, acuérdate de lo gusanito que eres. Me gusta. Cinco. Probar a gritar idiota con la boca llena de pasta de dientes. Entonces, con esta receta, seguro que lo consigues. Adiós.